Hola, mi nombre es Pablo y hoy día quiero hablarles de uno de los temas más poderosos que los emprendedores debiesen considerar como para su vida de emprendedor, que es compartir tus ideas. Todo se inicia con un pensamiento. A un pensamiento es a lo que tú le vas a poner energía, recursos, recursos que vas a poder desarrollar para poder llevar adelante una idea, para poder lograr eso que tú esperas, poder desarrollar un negocio, para poder vivir de lo que a ti te gusta hacer. Pero si tú no compartes tus ideas, la verdad es que no vas a llegar muy lejos, porque tú necesitas de las ideas y del aporte de otras personas para poder desarrollar de mucho mejor forma y más rápidamente tu propia idea y tu propio negocio. Quiero contarles un caso increíble que a mí me pasó hace algunos años atrás. Yo cuando volví de la universidad a Puertomont, llegué con la idea de implementar en Puertomont algo que ya estaba empezando a funcionar en Valdivia, que es donde yo había estudiado, que era un sistema de transporte marítimo con embarcaciones con motores eléctricos y paneles solares, que para efectos le voy a decir taxi acuático. Y a quienes primero les comenté la idea fue al sindicato de fleteros de Isla Tenglo, que son personas que por más de 50 años han movilizado gente entre Puertomont y la Isla Tenglo, que está justo frente a la ciudad. Entonces yo les planteé y les dije que si habían considerado en algún momento desarrollar un sistema de embarcaciones modernas que funcionen con energía sustentable. Y Heriberto Teuquil, que en su momento era el presidente del sindicato, me dijo que no, pero que le parecía súper interesante y que pudiéramos desarrollarlo. Yo les ofrecía a título gratuito, digamos, toda la parte técnica para poder levantar el proyecto y presentarlo a donde sea necesario. Pero yo estaba recién titulado y necesitaba trabajo y el primer trabajo que tuve fue en Puerto Aysén, como 700 kilómetros más al sur de Puertomont. Así que me fui y la verdad es que intenté hacer un seguimiento a la idea de este proyecto, pero no pude, así que lo deseché de alguna forma. ¿Qué es lo que pasó? Esto fue el 2012. El 2015, en marzo del 2015, yo me acerqué a la municipalidad porque ellos estaban iniciando el proyecto de un taxi acuático, de una embarcación con propulsión eléctrica y paneles solares. Pero daba la impresión de que no estaban avanzando mucho porque yo buscaba más información en la prensa y la verdad es que no estaban avanzando. Entonces me acerqué e insistí, averigué y todo. Y en algún punto, a mí la municipalidad de Puerto Montt me contrató para poder llevar el proyecto adelante. Y pasaron algunos meses, desarrollamos el proyecto, hicimos la licitación pública y finalmente la municipalidad adquirió la primera embarcación que actualmente funciona específicamente sirviendo a los estudiantes de las escuelas públicas, las escuelas municipales de la ciudad. Conversando, compartiendo, ya dentro del proyecto, pregunté en algún momento cómo es que la municipalidad empezó a desarrollar esta idea. Y existía en la municipalidad una persona que fue delegado rural y que es la persona que le comentó al alcalde este proyecto, esta idea, pero a él alguien se la había comentado antes. Y cuando le pregunté, me dijo que había sido Heriberto Teuquil, que fue presidente del sindicato de transporte y fleteros. Entonces, qué curioso que en el 2012 yo le comenté esto a Heriberto Teuquil, a este presidente del sindicato, y esta idea avanzó, avanzó, avanzó por su propia cuenta y de alguna forma yo me reencontré con ella. Y de alguna forma yo pude, en un momento en que necesitaba trabajo, ingresar a trabajar en la municipalidad a desarrollar mi propia idea. Y es que eso es lo que ocurre cuando uno comparte, eso es lo que ocurre cuando uno cuenta, eso es cuando uno, ocurre cuando uno se desprende, cuando uno se libera de esta necesidad de ser el dueño de una idea. Porque una idea, o sea, aquí hay una discusión. Algunas personas dicen que las ideas no valen nada, que lo que vale es el desarrollo. Pero hace poquito, una persona que conozco, que se llama Fabián, que trabaja en Kogo, él decía, no, eso no es real. Las ideas sí valen. Sí valen en la medida que tú puedas desarrollarlas, puedas encauzarlas, tú puedes darle forma. Y también valen cuando tú las compartes, porque tú nunca sabes cómo son los caminos de la vida. Y, bueno, yo llevo prácticamente casi cuatro años trabajando en la municipalidad. Entonces, yo creo, y como les decía al principio, que la herramienta más importante que tiene un emprendedor es la capacidad de comunicar, es la capacidad de conectarse con otras personas que están en la misma parada, que están buscando, están buscando alternativas, oportunidades, están buscando también enriquecer sus propias ideas. Entonces, o sea, si tú tienes una idea, sal y cuéntala. Busca a las personas adecuadas a quienes contarles. Si tu idea es en el área de la cocina, busca a gente que esté trabajando con el tema de la alimentación. Si tu área es tecnología, busca a la gente que trabaja en tecnología, en comunicaciones. Si tu área es la ingeniería, busca a más ingenieros o ingenieras. O sea, acércate a quienes te van a hacer, que van a hacer que tu idea sea más y mejor. Así que eso, si les parece, escriban en un comentario acá abajito, o pueden escribirme al correo pablo.joss.cl y los invito a visitar la página descubreemprende.cl donde ya voy a iniciar un proceso de actualización para que el contenido esté más ordenado. y atentos porque voy a generar un nuevo webcast o webinar. Esta vez quiero hablar sobre producto mínimo viable. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias. Compartan este video, por favor. Así me van a ayudar a poder entregar este mensaje a más personas. Así que eso. Gracias. Bye. Chau. Chau. Chau.